Música Que onda banderola, que onda padrillos de madrina Están en BoxTuberos de nuevo y vamos a preguntar unas ondas En este gimnasio Pumping Iron que nos dijo Pásenle, pasen a joder gente Vamos a ver que pedo, porque esos hijueputas Se ensañan tanto en quedar mamey Si ganan por esa puta madre Vamos a ver que tienen su cerebro estos batos Vamos, que onda hermanillos, estamos con un mamey aquí Puedes mostrar el musculo ¿Qué se gana con estar así super mamado? Pues a veces respeto, admiración De todo Él es el famosísimo instructor de este gimnasio ¿Por qué dice que es famosísimo? Porque... No me acuerdo wey ¿Tú te consideras ya un mamado? No ¿Qué te falta para ser mamado? Altura ¿Eso es el alto no mamado? ¿Ah no? ¿Entonces qué? No sé, ¿qué? ¿Tú no te consideras? No, no me considero mamá, ya me bloqueé Por eso no se puede meter en anabólicos Cabrón, quedan idiotas de la cabeza ¿Son tus primeras veces en un gimnasio? No, no, ya había venido antes Pero por decir, constantes sociales, deja de venir ¿Y que esta vez iban a quedar buenérrimos? A ver ¿Trabucos? Sí Pero dicen por ahí que quedas muy mamado, o sea, coge tu pollo ¿No te preocupa eso? ¿Eso dices? O sea, de ahí sí, no sé qué decir ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Viniste a estrenar? Ah sí, tengo mi primer día de gym ¿Tú eres de Campeche? No, soy de aquí wey Pero tú vienes así vestido porque dices, ¿qué tal si me veo una hembra? Posiblemente yo no lo he... Y me veo bien vestido Claro que sí, sí, claro ¿No te incomoda la mezclilla para estrenar? Sí, un poco, pero ya mañana yo voy a traer bermuda Oye, ¿te bulleaban de chavito? Antes en la prepa, en la secundaria, sí, estaba yo más flaquito ¿Te bulleaban? Sí, me bulleaban De hecho, me volví maméito por una chava, ¿no? Que me abrazó y me dijo, no, no hay nada, ya sabes Me agarró mi moral Me agarró mi nalgueo y me dijo, no hay nada, macho Y así surgen los mamados, no, es una decepción Claro que sí, sí, claro que sí Oye, ven acá ¿Cuánta gente asiste de gimnasio de los que ya empezaron sus propósitos de años nuevos? Ya viene un buen de gente Ah, sí, vienen, se inscriben, se quedan un día Aguantan uno o dos y ya, se vuelven a ir Tres días y jalan Y les duele Ay, mi cuerpo, mi violeta, mi duele Oye, la neta también, ¿verdad que pides amor, bochear a los chavos también? La neta No te gustan los hombres Sí, pero no ¿Por qué no te gustan los mamados? Son muy grandes Son muy grandes, o sea, de edad Pero una cosa es que te caes con ellos y otra cosa es que los morbosee ¿Tú has visto que te hagan su pollo, chico? ¿No lo has visto tan grande, su pollo? No he visto nada ¿No has visto su pollo? No ¿Esta no le has visto nada? No he visto nada Bueno, vamos a creer que ya vienen a hacer ejercicio como caballo Pero velo, tú velo De verdad estaba yendo a la plaza, ¿verdad? Y dijiste, ah, esta es la gimnasia, güey Claro que sí, sí va a aprovechar a hacer ejercicio, claro Eso le importe, a ver No hay pretexto, coño, ya estás fuera de tu casa Pasa por el gimnasio Tienes que quedar así, estético, para que te veas bien Oye, ven acá hay un rumor que dicen que Ya sé lo que me vas a decir ¿Qué? Que los que están mamados Tienen su pene pequeño Y ahora que estás mamado ¿No tienes tu pollo, chico? Sí ¿Sí lo tienes, chico? Sí ¿Entonces es verdad? Sí, es verdad No se encoque, hijo de puta Julio, tú que ya estás así, trabuco Queremos, queremos aquí ver ¿Qué tiene en su mente la gente así, mamada? Pues, a veces respeto, ¿no? Admiración Yo digo que, que algún trauma deben tener como para, para querer quedar así, bombos ¿No tienes trauma? Pues, te sientes bien, ¿no? Te llueve las nenas A veces, a veces A veces También hay un mito que dice ya que si estás, si estás muy choncho, se encoge tu pene No, lo que pasa es que crece, crece tu músculo y crece tu pierna, todo Pero pues, eso no, o sea, eso siempre va a ser al mismo tamaño Tu pene no se encogió No, mami Siguió, chico No, que va a ser Y así surgen los mamados, ¿no? Es una decepción Oye, ahora sin mentirles A las personas que es su primera vez en un gimnasio, ¿con qué se van a topar? ¿Qué les va a pasar en sus primeros días en el gimnasio? Pues, en los primeros días Dolor, no van a resistir, van a decir, esto no es mío Ay, mi cuerpo, mi violeta, mi dolor es Por eso no se pueden meterse a anadólicos, cabrón, quedan idiotas de la cabeza Para las chavas que lo están viendo, un taco de ojo que les pueda abrazar Ya saben Oye, hay un rumor que se han anunciado por ahí Que los que ya empiezan a estar mamados, se les encoge su pollo Nada, nada, eso es un mito A mí enfocanle su pollo Deja, a los que te lo enfoques, dale Dale, coño ¿Por qué no estaba? ¿Sí están chicos? Bueno, claro que sí, sí, claro que sí Oye, brother, ¿ya estás regresado al gimnasio? ¿Ya vienes seguido? ¿Cómo está tu rollo? ¿Tu asunto? No, bueno, estoy empezando todavía Pues aquí dándole aquí con el super instructor Ay, mi cuerpo, mi violeta, mi violeta ¿No es una cosa que estos vergas ya están aquí? ¿Ven así como, ay, chico de gusto, está cargando dos kilos? No, pues que tú es la inspiración, ¿no? ¿Ves, por ejemplo, que como quedan, pues tú dices, más, pues algún día llegaré así, ¿no? Y aparte ellos así empezaron Ajá, ellos así empezaron Exactamente No se desmotive, mi gente ¿Algo que le digas a la gente que todavía no se ha decidido por venir al gimnasio y que quiere venir? No, pues que se decidan, que lo prueben, que vean que es algo muy, la verdad, muy, muy padre, ¿no? Para la salud, para, o sea, no solo, o sea, no solo te da como, o sea, te motivas Es, no sé, es algo muy padre que tienen que probar Y son dos cosas, la primera es decidirse y venir y ahí logras una cosa La segunda es levantarte después de que estás todo adolorido y regresar Exactamente, porque pues ya mañana Pero pues el dolor se siente padre, ¿no? Porque como dice, ¿no? Pues como dice el instructor, ¿no? Si duele es porque lo trabajaste bien Ay, mi cuerpo, mi violeta, mi duele es Tú me dijiste, tú me dijiste que se pueden hacer entrenamientos de camote también ¿Cómo se hace? Ah, exacto Mira, cuando salgas del baño ¿Qué onda, bandita? Aquí, desde su humilde cantón, porque se los comparto Vamos a mandar los saludos de los prometidos de Ola El primer saludo es para Star Black Que dice, si llego temprano el corazón Claro que el corazón, el corazón es Star Black Corazón para Star Black, que fue el primero a contestar Saludos para Carlos Herosa Gómez Saludos de hasta Cancún para Carlos Herosa Gómez Otra vez para hasta Cancún Para Alejandro Vázquez Hernández Un saludo para Alex Medina Que dice que no es... Dice, te está comentando Alex que el viejito dice que no es machista Pero sale con sus comentarios Un saludo para Ulises Martínez Un saludo para Miguel Antonio Huicap Un saludo para Eduardo Santamarina Que dice, colaboración con el Chino Fernández Ay, hermano, el Chino Fernández ya ni contesta Saludos para los boxuberos Víctor Manuel Q Saludos para Víctor Manuel Un saludo hasta Valladolid Para Nadia Q Hernández Que se ve... Un saludo para Alex Orozco Desde Pocdún nos manda saludos Alex Un saludo hasta Tishcoco Para Aarón de Jesús Ahí hay un mito sobre los tishcocolenses A ver si nos lo afirman o nos lo desmienten Un saludo para Alan Avilés Que dice, buen video como siempre boxuberos Ya tú sabes, pa Buen video padrinos, así deben de subir diario Dice, puta Ojalá fuera diario amigo Pero pues... Tenemos que chambear para poder generar lana No se puede grabar diario Un saludo para Omar Aldair Pech Tamayo Son muy chidos, dicen Vientos Un saludo para José Rico Un saludo para Andy Alexander El gatito de Tishcoco Por aquí debe andar, estaba enfermito Casi se nos va, pero pues ya, ya Ya agarró su carril otra vez Un saludo para Omar Ewan Un saludo para Omar Ewan Un saludo para Deep Show Un saludo para Esquelito Pérez Disculpen si no puedo leer sus comentarios Pero son un berreguero de saludos que hay que mandar Julio Machín Un saludo Un saludo para Julio Machín otra vez Un saludo para Stephanie Mariana C. Morales Un saludo para Jesús Francisco Sosa Madera Un saludo para... Saludos para Mario Castillo Desde Tequit nos manda saludos Saludos a Mario Castillo hasta Tequit Un saludo para Abdel Dice que está suscrito al canal Vientos, papá Así, recomiéndalo a todos tus compañeros Todos tus familiares Todos tus amigos Todos tus queridas Un saludo para Cintia Guadalupe Sánchez Que Cintia dice que siempre ve Que siempre nos ve Y que siempre ve con Menomearda Con Fer Que le encanta Fer Y que nos manda saludos Ahí están tus saludos Cintia Un besote entre Nene Y un saludo para Ricardo Ayala Que dice que vayamos a la ermita Ahí vamos a estar por la ermita algún día Pero no nos dejen de asaltar por ahí Saludos para toda la banda de la ermita Que tengo banda por ahí con la ermita Banda chida Un saludo para Ismael Q Un saludo para... Estoy leyendo sus comentarios ¿Qué tiene que ver que alguien no se masturbe con el cristianismo? No todos los cristianos lo prohíben Me imagino que Ismael Q es cristiano Y se masturba Bien por ti hermano Un saludo para Sergio Maromacan A Will Dime cuánto cuesta te lo mando No sé qué No sé a qué te refieres Saludos para Jocelyn Wickler Saludos desde la otra península Ahí nos van a saludos desde la Paz Baja California Un saludo para la Paz Baja California En especial para Jocelyn Wickler Porque creo que es la bonita que nos ve de ahí Ok Un saludo para Nayeli Tut Un saludo para Eduardo Uc Un saludo para Sergio Serrano Un saludo para Carlos Medina Un saludo para Samuel Jiménez Para Irán Reima Un saludo para MarioYuck95 Para Abner Solís Para Carlos May Para Jared Tuyuk Un saludo para Jared Que ahí estamos pendientes Un saludo para Rolando Suárez Un saludo para Luis Ogueda Para Román Ricky Vallejos Mutul Un saludo para Martín Montiel Un saludo para Ángel Baeza Saludos Barbudito Y al Precioso Gordito Como yo soy el de Barbita Seguro soy yo Y al Precioso Gordito Creo que es el niño Narni Un saludo para Luis Moreno Un saludo para Jesús May Un saludo para Alequero Saludos para Armando Sánchez Mo Un saludo para Jorge Tamay Un saludo para Eduardo Carrillo Para Kevin Joshmar Para Manuel Valdés Pérez Para Jesús Echeverría Para Ricardo Figueroa Para Susser Supreme 18 Para Mario Fernando Maza Para el abogado Alberto Amado Gutiérrez Pacheco Don Ana Cossi Cossi dice No lo sabemos y queremos saber también Un saludo para Ismael Aguilar Ahí está tu saludo hermano Un saludo para Dark Sebas Un saludo para Chris ZZJC Un saludo para Peraza Peraza Un saludo para Corima Araceli Pérez Cámara Un saludo para John Ismael Toloso Un saludo para Jaxi Flores Mi amor Un saludo para John John Sup Que creo que es un chino Un saludo para Riversito Pásquez Chim Un saludo para Temaruani Un saludo para El Vago 97 hermano Échale ganas en tu canal No te dejes y vamos para adelante Un saludo para Marilu del Socorro Cantún Un saludo para Germán Zavala Burgos Un saludo para José Francisco Hernández Pinto Un saludo para Amairani Gómez Para Frida Martínez Para Mario Rejón Para Jessica Isabel Méndez Reyes Para mi hermano Juan José Pérez Juan José yo tengo tu playera Eso está pendiente Un saludo para Miguel Tum Para David Kopp Para Jair Vlogs Jair es un movimiento muy chido Sigan las redes de los... Saludos para Didier Sabido Un saludo muy especial Y un beso muy enoble Para mi negrita consentida Que es Stephanie Pandura Ahí está Besitos Muchos besitos por allá Un saludo para Alberto Moreno Un saludo para Jorge Gabriel Palma Pecho Un saludo para Jair Kuh Un saludo para el astronauta del espacio Nos mande saludos Un saludo para Fanny Aline Vázquez Uribe Un saludo para Emanuel Ávila Un saludo para Levi Novelo Flores Levi siempre está pendiente Un abrazo hermano Un saludo para Raúl Kutz Un saludo para Gabriel Chan Un saludo para Zoe Priego Un saludo para Jostro Degues Un saludo para Jorge Irán Pérez Gómez Un saludo para Amairán Chan Mi amor Un saludo para Marellina Otori Besote también para ella Un saludo para Esaú Camargo Un saludo para Juan Diego Mech Carrillo Un saludo para Jorge Irán Pucián Estarrón Pues les seguimos leyendo sus saludos Saludos a Jessica Isabel Méndez A Juanjo Pérez ¿Qué onda? Padre no se olvidó de los cámaras No Juanjo No nos olvidamos A Miguel Tun Saludos desde la Morelos Saltan gente A David Cobb A Fernando Tzuc André Lara Kevin Olan A Pedro Chable ¿Qué onda? Pedrito Chable Manuel J.R.G. David Torres Carlos Franco Saludos desde Cozumel Dice Ahí estuvimos hace unos días Por ahí A Díaz Jeroboam Campos Edwin Cetina A Draco Revolver A Guille Pérez A Jonah Ledesma Un saludo desde California A Chico Che Este Un saludo desde Denver Colorado Dice A Beto MX A Ángel David David A Diany Scholl Nunca me explico Cómo no me he topado Con ustedes en el centro Mala suerte Ahí estamos casi siempre A Roger Joil Saludos a Playa del Carmen Dice Juliet Mendoza Alex Marfil Abdiel de los Santos Guay Dainy Alejandra Pech Balam Gabriel Alamilla Canul Saludos desde Cantunil King Dice Javier Luit Daniel Balam Balam El del apellido Del Jaguar Saludos Desde Copte Kelly Jorge Sergio Emanuel Sergio Emanuel Jorge MC Sergio Manuel Pat González Mariel Escalante Saludos a Ninive Piña Enrique Baeza A Pancho Saludos a Javier Saludos a Su amigo Cachorro Que nunca se baña El cachorro Alex AG Ángel Q Saludos a Ricardo Coral Saludos a Cristian Chablé A Carlos D Jiménez Saludos a Víctor Medina Espero mis saludos Desde Cancún Ya estaría rato Que no suben Tan loco Si no subimos videos En Youtube Están en Facebook Siempre Toda la semana Todos los días Siempre hay algo que ver En nuestras redes sociales Jorge Andrés Peniche Abril Celis Julio Paredes Mauricio Martín Yorbi O él Dice La falda más femenina Que la que trae Pues el señor De la playa Saludene Soy El primo De Acapulco Benja Benítez Marcello Saludos De Campeche Dice Ayuyo Mena Salvámonos De Tour Pelanás Mamá A ver cuándo Te da tu tanda De ¿Cómo se llama? Tu tanda De De las motos De las cuatrimotos Ahí en Misnebalán Saludos a Yuyo A Skatebon Saludos desde Ticul A Amancio Ortega Saludos desde La Ciudad de México Yesenia Chen No Yesenia Chen Manuel Muñoz Saludos desde Cancún A Banda Patrón Rodrigo Fuentes A Donald Trump A Donald Trump Espero mis saludos Y cuando vengan a Yuzal Les pateo El cuat chingas tu Rodolfo Mo Saludos desde Campeche Dice Arte Bella Isabela Olga Domínguez Saludos a A la niña Saludos desde Panamá Olga Domínguez Juapota Cuando le dije a mi mamá Tenía un amigo En Mérida México Lo primero que me dijo Fue Los mexicanos Son muy machistas Y ahora viendo este video Me parece que se lo mostraré Porque al parecer No son tan machistas No son tan machistas Los de Yucatán Saludos padrinos Juan Aguilar Javier Alamilla Saludos desde Juan Pablo Mamá Raciel J Mande saludos a Juan Pablo Ya se perdió mi cartera Bajo Cero Blocks Mande saludos A la banda de Bajo Cero Blocks Joel Estrella Saludos a Joel Estrella Saludos a Chuy González Javier Mastún Saludos a Rubí Saludos a Javier Alonso Canché Saludos a Legis Saludos a Leonardo Pereira Reino del Fantástico José Quiñones Muñoz Saludos a Alex Canché Saludos a Carlos Q A Mr. Glow A Jared Blocks Saludos a Jared Blocks A Johnny Manrique Que hubo Mi Box Tuberos La verdad Están chidos Vídeos Espero que me Ofrecen el mercado Me gustaría Que sean otro Vídeo Pues puta No solo tenemos Lo de la viejita Del mercado Ni el de la fresa Ni el de la fan Si hay un Chirre chingo Este Los que son Escriptores Que los Compartan Para que Las demás Vándalos Vean Saludos Angelito Mora Cintia Guadalupe Sánchez Pisté Gracias por Mis saludos No lo puedo Creer Dice Mister Verga Domínguez Se la maman Orlando Manuel Sosa Saludos Pepe MX Javier Martín Saludos a Javier Martín Saludos a Irán Reina A David Corral A Perly Ramírez Iván Uribe Saludos a Eder Briseño A Jamet Sánchez A Henry Castul Muy buena onda Criollos Un abrazo Disputa Desde España Tivo de puta Denny Blaster No se puso La fal Del viejito Heider Fabián Saludos Saludos Desde Mérida Chido Mundo Crack Puta Un chino Mándonos En lo del chino Crito Ner Saludos A Miguel X A Carlos Vivas A Sergio Siao Saludos A Jorge Marín Feliz Año Nuevo Dice Javi Gaines A Yair Zapata A Jordi Martínez A Mungia Crack Saludos Puyol Dice Esteban Jiménez Saludos Aquí desde Cancún Phoenix Enrique Lo dice Valeria Manson Que paso Con el Cosi Cosi Pues Debe estar En Cauquel City Que por cierto Cauquel Se quiere Independizar Gustavo Estrella Felicidades Eddie Osvaldo Saludos A Edwin Burgos Ya voy a acabar Adrián González Ricardo Tung José Manuel Israel Zulub Saludos Ángel May Elio Garrido A Vanessa Diane Y Al Señor Pizza Oigan Ya bueno Ya estar Con Mex Este Ya vamos A dejar Aquí Los Saludos Y el Miércoles Encomiendo Mierda Continuamos Con más Saludos Vean Vean Este El Video Que Pues En Este Video Que Se Acaba De Subir Den Otra Vez Comentarios Y Los Saludar Tú Me Dijiste Tú Me Dijiste Que Se Pueden Hacer Entrenamientos De Exacto Cuando salgas Del baño Tomas la toalla Te secas El cabello La sientes Que pese Uno o dos kilos Te provocas Una erección Y te pones Encima de la cabeza La toalla Y empiezas a hacer Uno Dos Tres Aguantas Cinco segundos En presión Te pones tenso Vuelves a sacar Diez repeticiones Cinco negativas Cinco positivas Te quitas la toalla Y descansas Treinta segundos Repites esto Cada tres días A la segunda semana Ya te pones la toalla Un poquito más mojada De la enzima Uno Dos Tres El objetivo es hacer Sesenta Tres de sesenta Cuando se pare ese cabrón Se va a quedar bien Venoso Venoso Y carnoso Y luego vas a poder levantar una corda Solito Exacto Solito Trasmonte Solito Gente Ahorita vamos a Ahorita vamos a ver como Entrena a Helvin A las personas Vamos a Ahorita tiene Vamos a ver que sigue Por eso no les puedo meter De anadólicos Se van a quedar idiotas De la cabeza Tres de sesenta Tres de sesenta Tres de sesenta Tres de sesenta